Acaban de salir los spoilers del manga 252 de Jujutsu Kaisen y vaya que hay mucho texto que comentar Pueden pasar a Inventario Oculto en Facebook para checar las páginas sin ninguna restricción Y acá voy a comentar lo más importante con edits bastante perrones El capítulo 252 es un tanto más tranquilo de lo que nos ha presentado anteriormente a Gutami Realmente me parece el más distinto al no tener tantos golpes o bueno, solo tiene el enfrentamiento de Maki contra su cuna Comenzamos con Kusakabe e Ino en el borde de la barrera del dominio de Kotsu Ambos están de acuerdo en que la aparición de amor mutuo y verdadero fue acertada por parte de Juta Adelantándonos el futuro ataque de Maki y Zenin al corazón de su cuna una vez caiga la barrera de Juta Lo que nos da a entender esta escena por parte de Kusakabe es que Maki es la última carta que les queda para enfrentarse a Ryumen Dado que las heridas provocadas por el arma Mai, es decir, la hermana de Maki Tienen un efecto grave en su cuna, quien tarda en curarse de estas heridas aunque no debería ni poder hacerlo Ya que las heridas provocadas por el arma Mai son incurables Su cuna se encuentra tambaleante también por las heridas provocadas en su alma debido a Jujita Dori Algo que en el propio Majito había logrado El daño que recibe Okotsu por parte del rey de las maldiciones termina dejándolo bastante grave A tal grado que debe de ser rescatado por Uyui Que en momentos antes se había llevado el cuerpo de Higuruma una vez fue derrotado por Ryumen Junto con Kirara Y justamente en este capítulo regresa nada más y nada menos que Hakari Aunque ya iremos a esa parte que no es tan importante, solo son dos hojas Por su parte Maki intenta hacer lo propio luchando contra su cuna El hecho de que Maki, la última descendiente del clan Zenin Sea como la reencarnación de Toji, el padre de Megumi Mientras están enfrentando a su cuna es como si estuviese enfrentándose a su madre Sinceramente esta batalla por parte de Maki es bastante interesante Incluso el propio su cuna reconoce que enfrentarse a Maki es como enfrentarse a Majoraga en Shibuya Solo para que nos demos una idea de lo poderosa que es ella Y es que Majoraga es de las bestias más fuertes de Yuzukaisen Creo que es la segunda bestia más fuerte que existe o que ha creado Gea Gutami en su manga Cuando regresa a Hakari, Urahime nos da una información que podría ser demoledora Ante el panorama que parece pintar que van a derrotar a su cuna Urahime declara que su cuna aún no ha enseñado todo su arsenal Y aún podría quedarle una carta más por jugar Y da a entender que si Goyo no pudo contra Ryumen Esos muertos que están ahora no tienen nada que hacer Y él simplemente se está divirtiendo Las palabras de Urahime podrían referirse a la asimilación de Tengen con la humanidad Siendo la última voluntad de Kenyaku antes de regresar a ese árbol Que parecía el feto de Tengen que salió disparado El regreso de Chozo va de la mano precisamente con esta idea Ya que le pide a Itadori que si recupere de sus heridas La relación que tiene Chozo con Kenyaku Y lo que pudimos ver en el árbol cuando se enfrenta a él junto a Yuki El capítulo aporta mucha información y ya bajamos un poco el ritmo de las peleas Por lo tanto me parece que es el desarrollo argumental de este nuevo volumen Y no todo será acción por parte de Agutami Así que hasta acá mi video de spoilers ya que han salido todas las páginas Déjame en la caja de comentarios qué es lo que crees que va a ocurrir Y quién es tu gallo o tu patrona ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!